En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para la demolición de piso en concreto de cualquier resistencia con espesor hasta de 15 centímetros. Incluye cargue, transporte y botada de escombros. Su medida es en metro cuadrado. Quédate hasta el final del vídeo y aprenderás cómo hacer este análisis y qué se debe tener en cuenta. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada. Este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU. Para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Ingresamos la mano de obra. Para esta actividad necesitamos un ayudante raso. Nombramos una fila para la herramienta menor. En equipo incluimos un compresor neumático, un martillo demoledor o perforador en superficie, punta, combustible y operador. Tenemos en cuenta el acarreo interno de materiales, transporte de materiales y equipo. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Damos formato a la tabla de cálculo del APU. Empezamos a ingresar la unidad de la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. La mano de obra se cotiza por jornada. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra. El alquiler del equipo se cotiza por hora, el acarreo interno por metro cúbico, el transporte de materiales por metro cúbico, el transporte de equipo por viaje. Empezamos a calcular las cantidades. Para el cálculo de la mano de obra tenemos en cuenta un rendimiento de 18 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor. Tenemos en cuenta un rendimiento de 9 metros cuadrados por hora con el compresor neumático. En el acarreo interno de materiales calculamos un metro cuadrado de piso por un espesor de 15 centímetros y por un factor de expansión del 30%. Incluimos la misma cantidad para el transporte de materiales. En transporte de equipo para este ejercicio repartimos un viaje a 50 metros cuadrados de emolición de piso. Tenemos en cuenta el precio de la cuadrilla para realizar esta actividad. En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra. Ingresamos el precio del equipo y el transporte. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de la mano de obra en la parte superior. Lo mismo hacemos para la herramienta, equipo y transporte. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas, es totalmente gratis.